Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues ellos tratan de sacar un provecho utilizando nuestra imagen institucional. ¿Son estas instituciones que prestan para capacitar a los jóvenes previo a ingresar a la universidad? ¿Son los que ofrecen los servicios? O sea, de preparación de examen. Sí, pues realmente esas empresas, pues simplemente lo que hacen es someter a los muchachos a, tal vez a mayor presión de estudio. Pero realmente no es algo que se ha avalado por parte de la Universidad de Michoacán. Nosotros tenemos nuestro propio esquema de trabajo y no es algo que avalemos. No tiene un muchacho que estar necesariamente inscrito en un programa de esos que además no sabemos si lo tengan registrado o no. Que bueno, pues también es otra cuestión que en su momento se tendrá que deslindar. Porque para tener un revoe se requiere tener una cierta, un programa de estudios y que también alguna institución oficial lo avale. ¿En este caso esas empresas serían el Instituto Cupres, Solmayá o Instituto Crece? Pues es parte de lo que lleva la investigación. Tenemos que guardarse crecida contra quienes porque son tres las que tenemos identificadas. ¿Pero es que es muy público abogado el que maneje en el escudo de la Universidad de Michoacán y se hagan pasar por parte de la universidad? Sí, es Cupres, Solmayá y Solmayá y Soltrac se llama Crece. ¿Y cómo van las indagatorias sobre el proceso jurídico? Pues ahí las autoridades son quienes tienen que realizar su trabajo. En su caso nosotros les aportamos todos los elementos necesarios, todo lo que hemos certificado a través de las redes sociales y demás. Entonces pues ya la misma autoridad tendrá que determinar en su momento qué va a realizar. ¿Cuáles son los conceptos de violación que ustedes están aludiendo en la denuncia a este robo de imagen? ¿Es inadecuado de imagen o cuáles son? Es violación a los derechos de autor porque les decía en el INPI nosotros tenemos registrado nuestro escudo y tenemos también una queja ante el propio INPI que está de próxima a celebrarse una audiencia que pues también son procesos que son tardados y más ahora con la cuestión de pandemia y que suspendieron actividades pero estamos haciendo lo que a nuestra parte corresponde. ¿Son por la vía penal y administrativa? Vía penal, administrativa y en su caso pues estamos valorando también la vía civil por la reparación del daño. ¿Esto implicaría que estas escuelas tendrían que pagar un recurso económico en el caso de reparación de daño? En el caso de reparación del daño pues obviamente se tendrá que valorar cuánto es lo que ellos han estado percibiendo por este tipo de publicidad, cuánto ha sido la ganancia y en base a eso un juez tendrá que determinar a cuánto nos tendrán que reparar el daño porque es una ganancia para ellos lo que están haciendo con el uso de nuestra institución. ¿Pedimos a la gente del Ministerio Público que pudiera emitir alguna medida preventiva con la finalidad de que se les notifique que de momento se inhiban a estar haciendo esto? Vamos a ver cuál va a ser la decisión también en su caso de la Fiscalía para que en su momento pues también se determine pero es parte también de lo que se solicitó ante el INPI. ¿Esas son las medidas precautorias que está pidiendo la Universidad Michoacana? Sí, es que no es posible que continúen todavía haciendo uso de nuestra imagen institucional pues para tratar de ir allegando nuevos clientes, ¿no?